Y nuevamente, del Perú, y para el mundo, tu grupo, grupo, Pelao, 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 con cariño. Luego del colegio, siempre te esperaba, en la fuente de aquel parque con amor, nada me importaba, que la gente mire, te besaba y me besabas con calor. Como pasa el tiempo, hoy estás casada, tu figura marchita la veo hoy, sé que aún me quieres, pero ya es muy tarde, en silencio y con tristeza pienso hoy. En ti, yo y la fuente están, esperando así como yo, recordando así como yo, tu alegría y tu mirar, y hoy la fuente están, ignorando la realidad, contemplando mi soledad, porque tú, lejos estás de mí. Luego del colegio, siempre te esperaba, en la fuente de aquel parque con amor, nada me importaba, que la gente mire, te besaba y me besabas con calor. Como pasa el tiempo, hoy estás casada, tu figura marchita la veo hoy, sé que aún me quieres, pero ya es muy tarde, en silencio y con tristeza pienso hoy. En ti, yo y la fuente están, esperando así como yo, recordando así como yo, tu alegría y tu mirar, y hoy la fuente están, ignorando la realidad, contemplando mi soledad, porque tú, lejos estás de mí. En ti, yo y la fuente está, yo y la fuente están, segurando la inclinedipad, te fijas en las pийas, ¿soya es lo que te parece que te da ahora? Gracias.